muy buenas a todos en youtube corja hoy voy a enseñar a cómo descargar el pokemon go para vuestros dispositivos antes que nada me gustaría comentar que ya sé que estoy en un pc esto lo tenéis que hacer con el móvil o con un pc y pasar el archivo descargado a vuestro teléfono dicho esto vamos a empezar como estáis viendo os voy a dejar dos links en la descripción el primero va a ser este que va a ser de la web donde dicen que ya ha salido en la pk ha salido el juego por lo que ya podemos jugar y el segundo link va a ser este que es para descargar el juego como tenéis que descargarlo e instalarlo pues una vez en esta página le damos ahí en descargar y se nos va a descargar este archivo que es simplemente tenemos que pasar al terminal o simplemente si lo habéis descargado en vuestro móvil tenéis os vais a la sección de descargas le clicáis ponéis instalar eso tardará cosa de un minuto o dos y ya podréis abrir el juego a continuación de este vídeo os dejaré un pequeño gameplay de este juego que la verdad es que tiene buena pinta aunque no está tan currado como el inglés que el inglés es prácticamente lo mismo pero sin pokémons son de portales con esto me despido pero no antes sin revisar todos los pasos simplemente os vais al link le dais en descargar os vais a la sección de descargas de vuestro terminal clicáis en la en el archivo que habéis descargado y lo instaláis me gustaría que me dejaras un gran like que te suscribieras al canal y que apoyarás mucho dejando un comentario que eso siempre ayuda muchísimo ahora sí que sí chao chao y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!